10 de la mañana con 2 minutos e iniciamos este más positivo que hoy día sí que nos trae calor. Oye, ya está caluroso. ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Ya está caluroso, ya comenzamos a sacarnos ya los tapados. Sí, yo de hecho estoy con Chori acá y mis charlas de Condorito. Oye, no me puedo esconder el cable blanco. No, no importa, no te preocupes, no, ni se ve. Ah, el cable blanco de mi sono. No, ni se ve. Bueno, 10 con 3, iniciamos nuestro programa como les comentaba y por supuesto que como siempre agradecemos que usted nos vea a través de las pantallas de Canal 30, ya sea en el color azulito o en el color grisáceo de Linares. En cualquiera de los dos, muchas gracias por vernos, por compartir con nosotros también su vida a través de nuestro programa. Si usted quiere nos llama, nos escribe, nos comenta cómo está el día de hoy, se está preparando para Halloween o ha tenido un año de Halloween. Dulce o travesura para alguno. ¿Qué vas a decidir tú? Yo siempre travesura. Siempre travesura. Los dulces hacen mal. A mí me da miedo Halloween. Yo tengo mi disfraz comprado. Oye, me fijaba que el estudio de Canal 30 Linares ya está vestido de Halloween. Sí. Sí, ya está nadie. El estudio temático va cambiando, sí. Nosotros estamos vestidos de conductores. Es que nosotros somos un matinal. Claro, yo no necesito máscara, ya soy feo. No, no, no. Patricio, amaneciste ofensivo hoy día, Patricio. ¿Interna? Sí, yo no lo ofendo. Solo hay que interna. La fealdad es parte de los hombres. Ay, que son poco, tienen la autoestima demasiado bajo. Y dale con la autoestima. ¿Cuándo quieren? Yo tengo la autoestima tan alta que la otra vez me caí de la autoestima y me quebré un brazo. ¿Te quebraste un brazo? Sí, con algunos otros que conozco por acá. Se tiran del ego y desaparecen, digamos, se los traga la atmósfera. Oye, qué impactante eso de lo ego, ¿ah? Sí, el ego, el rolón, sobre todo, dolía la axila. Fuerte, algunos son medio fuertes los egos. Oye. Ah, no, es que tú no lo que estás, en los 80, 90, había un desodorante que se llamaba ego. Sí, pues sí, sí me acuerdo. Por eso te dije que sí que era... Era malo. Algunos lo abandonaba el ego. Claro. No querían nada con ello. Claro, oye, sí. No, pero hablando en sí de esa personalidad del ego, de ser egocéntrico, de ser florerito de mesa, o sea, no sé cómo le quieran llamar a ustedes. Increíble que cuando estáis compartiendo en un grupo, siempre aparece eso de ego. Sí, es que en todo grupo familiar o de amigos, siempre están como todos los tipos de la sociedad. Es como los superhéroes, ¿está bien? Exacto. Los superhéroes de Marvel. Es como cuando tenés un karaoke en tu casa y nos falta el que se apropia del micrófono y no deja cantar a nadie. Claro, ya luego canto yo. Ah, ahora yo canto. ¿Haces karaoke en tu casa? ¿Ah? ¿Haces karaoke en tu casa? Sí, sí. Sí, de hecho tenemos un televisor ahí exclusivo para el karaoke. Mira, qué bueno. Sí, nos gusta el karaoke. Oye, está, pero de miedo esta mañana, llena, llena de noticias. Hay harto... Yo ayer en la tarde dejó pedir disculpas al grupo de WhatsApp de Más Positivo porque yo mandaba y mandaba información. Qué bueno que lo tengo silenciado. Información y después dije ya no, quizás con qué me va a salir alguien aquí en este WhatsApp. Pero de verdad estaba rompiendo las redes sociales, distintos temas, pero al que me llamó así como mucho, mucho, mucho la atención fue este tirón de orejas y más encima sancionados algunos políticos, no cualquier político, personas que están activos como diputados y senadores que no fueron a las sesiones ahí al Congreso. Oye, andaban puro dando jugo por los canales de la edición. Pero sí estuvieron, nos fueron ahí, perdieron porque yo no sé si será lo mismo, ahí me declaro un poco, ¿cómo se llama? Me declaro un poco ahí... Desconocedora. Desconocido, eso, desconocedora. Muchas gracias, Marta. Porque, por ejemplo, los concejales, si tú faltas a una sesión, tenés que tirar una licencia, si no te es descontado ese día. Claro. Yo no sé si eso pasará lo mismo en el Congreso. No, yo creo que tienen una cuota mínima de participación. Claro, porque como también no son todos los días, no trabajan todos los días. De hecho no trabajan, si nos vamos ya al hueso. Bueno, y me di cuenta de este tirón de oreja de esta sanción que para aquellos diputados y senadores que prefirieron estar en un matinal entregando información y no sesionando donde les corresponde, como es en la Cámara de Diputados. Y tenemos los nombres, porque fíjate que la Comisión de Ética de la Cámara multó a seis parlamentarios por asistir al programa de televisión matinales mientras se desarrollaban en paralelo sesiones importantísimas en la sala, como arrastrar cosas por el piso, por ejemplo, cuando el programa es al aire, una cosa así. Exactamente. Sí. Oye, qué tremendo, ¿ah? Sí, esto es terrible. Hay un ferrocarril que pasa por acá abajo, ¿supiste? Es nuevo. Según publicó el diario La Segunda, la mayor sanción recayó en el diputado Tomás Fuentes de Renovación Nacional, multado con el 11% de su dieta. Mira. Mira, aludiendo a lo agravantes de reiteración en la falta. O sea, pasaba metido en los matinales, aquí yo quiero ser comunicador. Si es por dieta, yo estaría en los huesos. También fue sancionado el diputado Jorge Durán. Oye, Jorge Durán, yo no sé que Jorge Durán trabajaba en la tele. Sí, oye, ellos como que van a jubilar. Sí, también de Renovación Nacional con un 9% de su dieta por excederse en la medida ahora permitida para aparecer en televisión. Camilo Morán. Oye, ¿qué onda? Renovación Nacional tiene una sede en algún canal, son todos de ese partido. Camilo Morán, también de rehenes, fue sancionado con el 5% de su dieta, mientras que el ex PS, Marcelo Díaz, también Jaime Mulet, por supuesto, y Silver, también de la democracia cristiana, del 2%. Entonces aparecieron menos, 2%, pero una... Oye, pero igual, o sea, para lo que ganan, pucha, que le tiene que haber... Sí, pobre gente que vivía con el mínimo, hombre. Oye, ¿y nosotros podemos así llamar como a los parlamentarios a ver si quieren opinar con nosotros? Pero que se rajen con parte de la dieta parlamentaria, sí, po. ¿Sabes qué? Yo tengo el número de la presidenta del Senado. Uy, no, debe estar haciendo transa de alguna AFP, por ejemplo. Para que nos diga, por ejemplo, en qué está este 10%, por qué, qué opina. Lo está dilatando, lo está dilatando. Está con el pueblo, no está con el pueblo. Pero eso es muy fácil, lo necesitas llamarla. No está con el pueblo, opina que hay que dilatarlo y eso es todo. No, necesitamos llamarla. ¿Qué es el presidente del Senado? Listo. No, pero si la presidenta... ¿Quién es el presidente del Senado? Jimena Rincón, está con el 10%. Le conviene que él esté con el 10%. Sí, pero están... ¿Cómo que no? Bueno, en este distrito no tenemos senadores, porque son los impares. Ah, pues no hay votación porque somos impares, pero sí tenemos... Pero Jimena Rincón es la presidenta y está activa y es del Maule Sur. Llamémosla, po. Llamémosla. Oh, mira, y este caballero... Yo tengo también el teléfono chiquillo, por si acaso. ¿En serio? Jimena Rincón. Sí, que también queremos conversar con ellos porque ellos deberían estar también, todos ellos, diputados y senadores, dispuestos a hablar con todos los medios, no tan solo con los medios nacionales. Bueno, cuando ellos hacen esa semana distrital, ¿ahí podríamos invitarlos? No, pero yo quiero hablar con ellos ahora. No, no, la verdad es que el desayuno comí... Es que, ¿sabes por qué? Porque, mira, es que yo estaba viendo también ayer las aprobaciones de cosas tan así como, por ejemplo, bueno, yo sé que también es importante, que hay muchas personas, que hay jefaturas, que después de las horas... Eso es muy bueno. Sí, es bueno, pero siento que están dándole mucho más lugar a otras cosas, prioridades, pero no a lo que es el 10%. Lo que pasa es que, sin ser egoísta y pensando un poco en que todas las leyes sirven, lo del 10% requiere más vueltas porque involucra otras comisiones, ¿cachai? Pero es una vuelta de camino, más que nada. No, claramente lo están dilatando. Sí, lo están dilatando. Voy a la contraparte de lo que tú mencionas, que es muy importante porque, ojo, a todas las personas que tienen una jefatura, no van a poder llamar ahora... Espérate un poquito. ¿Quién mierda le está abajo, por favor? Oye, no hay ninguna cámara que me siga para ir para ir a... Estamos al aire y resulta que entra todo el ruido. Oye, están arrastrando, parece, un cajón con papas. No sé qué arrastran. La mochila. ¿Ah? Un taladro. No sé. ¿Será uno de los malos de Silent Hill, a quienes jugaron Silent Hill, que arrastraba un hacha? Capaz. ¿Qué pasa? Así fue el sonido, no sé si lo puede saber ustedes a ver. Bueno, en fin. Un proyecto de ley al que se refiere Cati, que se convirtió ya, fue despachada para convertirse en ley, donde las jefaturas nos van a poder llamar a sus colaboradores, colaboradoras, luego del horario laboral, bajo ninguna excusa. Ni llamar, ni enviar mensajes, nada de que sea por las plataformas de internet. Digital, ninguna excusa. Oye, no te estaba saludando. Ah, disculpa, no quiero hablar contigo. Muchacho. Claro. Triste. Nos vemos. Así que hay gente que esto le va a caer muy bien, por cierto. Oye, sí, esperemos que... Es que es una mala conducta esa de las jefaturas, fíjate. Mira, lo vamos a detallar un poquito porque dice, ¿qué opinan todos ustedes? Esto lo pone el portal cooperativa. El llamado... Chao Jefe. Así se llama apoyo unánime en la Cámara Baja del proyecto de desconexión digital. Detallamos entonces la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, porque ahora tiene que ser así, A o A, aprobó de forma unánime el proyecto de ley que busca garantizar el derecho de la desconexión digital. Informar también a conocidos como Chao Jefe. Así se llama este proyecto, le pusieron así un apodo. Sí, Chao Chao Jefe, Chao Chao Jefe. La iniciativa dispone que los empleadores, mucha atención, tanto del sector público como el privado, tendrán prohibición de enviar trabajo, tareas o exigencias a través de cualquier plataforma digital, fuera de la jornada laboral. La Cámara lo aprobó con indicaciones y pasó al Senado para su segundo trámite, que quizás cuánto se va a demorar. Una de ellas estableció de las infracciones se sancionarán de acuerdo a lo establecido con el Código del Trabajo. Así que usted, trabajador, una vez que este proyecto, que todavía es proyecto, se convierte en ley, en el diario oficial, se publique, ustedes van a poder exigir ese derecho. ¿Cómo lo pueden hacer? Pantallazos, los correos... O sea, no pegarle con la pantalla al jefe, no, sacar la captura de pantalla. No, mire, que no le pase lo mismo que yo. Todas esas cosas. Así que también es bueno, como dices tú, el proyecto. Y como los diputados lo hacen todo más rápido, a mí me está gustando esto, los diputados son más rapiditos. Sí, a los senadores les cuesta más mover el body. Les cuesta más, porque ganan más que los diputados. Sí. Bueno, la cosa es que luego que se apruebe este proyecto no va a poder existir esta especie de conexión permanente entre el empleador y el colaborador o empleado. Sí, ahora se usa mucho el colaborador. Ya se fue para llamarse trabajador. Es un eufemismo, finalmente, porque es la misma cosa nomás. Todos son colaboradores. ¿Usted es un colaborador? ¿Usted es parte de esta empresa? ¿Usted es un integrante? La empresa privada no está ahora. Pérez, sin usted no haríamos nada. Imagínese todo lo que usted se ha sacrificado. Mañana Pérez falta. Pasado mañana Pérez, nos vemos. Ya. Oye, opinemos todos. Le dejamos a ustedes qué opina. ¿Qué cosa? Bueno. Ah, sí. Oye, esta noticia ha dado muchas vueltas porque... Yo creo que a raíz de eso mismo también se fueron apurando un poco. Hablamos, ¿se acuerdan cuando leímos la semana pasada esta noticia de esta mujer que fue despedida de su trabajo? Desvinculada. Desvinculada. Esta colaboradora fue desvinculada de la empresa Fashion Park, digámoslo como son, porque ocultaron las cosas, por haber pedido permiso. Ella no se saltó a ningún protocolo, ella siguió sus conductos regulares. Ahora que su última jefa no la haya dejado salir, ella estaba con todas de ganar porque ella siguió... Uy, es tan complejo el tema, el escenario laboral, Katy, porque es verdad, tú prestas servicios para una compañía, ¿cierto? O sea, estás cambiando tu tiempo, tus conocimientos por dinero. Y esa es como la tranza, ¿no? Ahora hay un contrato, hay un fondo de una forma porque si no... Oye, pero ¿sabes qué? Yo siento que esta niña tuvo suerte también, ¿ah? Tuvo suerte y qué bueno que sentó un precedente para que eso sea como más normado porque... ¿Sabes lo que va? Imagínate, tú tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico o no sé, las mujeres que están en su periodo menstrual mes a mes y se sienten mal. Es que también va a ser ley, ¿eh? También es un proyecto que se está disculando. O si yo como trabajador hoy día me siento mal, no tengo ánimo. Entonces, ¿cuál es el valor al componente psicológico, por una parte y al componente físico que dan las empresas a sus empleados? Por no decir colaboradores, uno de ustedes mismo, bueno, no. Y me parece que en términos muy globales, muy generales, sin puntualizar, es muy poco. O sea, mientras el trabajador número 20 millones y tanto se mueva, estamos bien, ¿cachai? Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo, ¿qué pasa si tú trabajas en esta misma empresa de Fashions Park o cualquier tienda de retail y le dices, ¿sabes qué? Jefe o jefa, o me siento súper mal, estoy en mi periodo, como tú queráis decirle, y me quiero ir para la casa. O derechamente me voy porque no me siento agritado para trabajar. Obvio. Probablemente recibas o una sanción, o te traten mal. O te descuenten el día. O te descuenten, o te reten, o te hagan pasar un mal momento, incluso una humillación. ¿Por qué ha pasado? No estoy inventando, digamos, cuentos de hadas de otro planeta. Esto pasa, obviamente, en todas partes. Entonces, yo creo que hay que redefinir la relación laboral. Es decir, hay distintos tipos de trabajos y muchas veces dentro de una compañía hay distintos roles y cada rol se ejecuta de una forma distinta. Por ejemplo, dentro de la compañía A hay una persona que es recepcionista, hay otra persona que es, no sé, contador, hay otra persona que es informático, hay otra persona que es vendedor y otra persona que es redes sociales. De esos cargos, hay ciertos roles que uno puede realizar de manera remota. Por ejemplo, lamentablemente a la persona que es recepcionista le va a costar mucho más porque es quien recibe a los clientes o quienes vayan a realizar alguna gestión. Pero la persona que está en contabilidad perfectamente podría hacer su trabajo y si tiene alguna otra cosa, bueno, lo puede hacer home office. ¿Cachai? El tipo o persona o mujer, quien sea, que haga las redes sociales o que vea ese apartado, que a lo mejor ni siquiera tendría que ir todos los días a la empresa. Basta con que cumpla sus metas laborales. Y ahí hay un punto importante. Hoy en día en la mayoría de las empresas de este país no se trabaja por objetivos, se trabaja por presencialidad. Mientras Pepito llegue a las 9, 9 y cuarto, 9 y media, se siente en su silla y se vaya a las 7, está todo bien. Y hay trabajo y trabajo. Por eso te digo, son roles diferentes. En este caso, la persona que está en recepción, no lamentablemente, porque ella está en ese puesto, tendría que estar todo el día ahí porque es quien atiende, recibe y es un trabajo de presencialidad. Claro, la palabra lo dice. De presencialidad, exactamente. Pero hay otros roles que no, otros roles que pueden ser híbridos. Por ejemplo, al gordo granudo como yo de informática. Ese tipo puede ir, planificar su trabajo, decir, bueno, hoy día me toca formatear un computador, no sé, pasarle la brocha a otro, etcétera, y eso es todo mi trabajo. Luego tengo pega administrativa, que perfectamente puedo hacer desde mi casa. Porque tengo que hacer un par de compras, revisar conexión de servidores, cualquier trabajo. Lo puedo hacer desde mi casa. Listo. Pero mira... Entonces, las empresas yo siento que necesitan una apertura mental en ese sentido y falta como modernidad. Y en eso pasa lo mismo de los permisos, volviendo, como para complementar más profundamente la noticia. Porque parece ser que hay una especie de cautiverio dentro de las empresas, ¿cachai? Porque si a una persona le hacen la vida imposible porque tuvo que... Más encima una reunión de apoderados, si no fue a la plaza a tomarse un helado. No, pues fue a la reunión. Claro. Y bien justificado. Algunos se la pueden cuestionar. Oye, ¿sabes qué? Mira, como para cerrar el tema y avancemos en algo... Mira, yo siento que ella tuvo suerte. Parece que el juez que tomó el caso le parecía correcto. Es que había que sancionar a la empresa y dar a favor del empleado. Y por cierto... Pero, por ejemplo, a diferencia de otras personas, como por ejemplo yo que fui desvinculada de un trabajo, de un servicio público... ¿Desvinculada? ¿Cachai? Desvinculada. Porque tú me dijiste. Sí. Fui echada, despedida, como quieras llamar. PLR, Sobre Azul. Desvinculada. Sin ninguna... Ningún derecho a pataleo. Ningún derecho a pataleo. Y más encima no tenía justificación mi... ¿Cómo se llama? Mi desvinculación. Que yo claramente asistí a... En el caso del sistema público no es como el privado que tiene que hacer una demanda judicial, que es más directa, o sea, civil. En cambio nosotros... ¿Qué nos pasaba? Que los públicos se van a la Contraloría. Tú ahí haces tu denuncia... Y sale Contralorito, ahí el loro con todo. Y se demora no sé cuánto, Contraloría, al fin y al cabo, y después eso se va a juicio. ¿Ya? Resulta que, claro, o sea, yo también siento que nos faltan aquí un apoyo, que exista ley que beneficie, que apoye a un empleador cuando son desvinculados injustificadamente. Bueno, en el Código del Trabajo está, pero es como todo muy escueto, muy superficial. En el Código está todo muy encima. Claro, claro, no hay cosa específica. Exactamente. Esperemos que eso se resuelva pronto porque los trabajadores, los colaboradores, el empleado, necesita también poder defenderse, tener opinión. Porque resulta que es el empleador, atrás está el, ¿cómo se llama? El empleador, perdón, con el colaborador, que es un monstruo. Hay una relación de poder. Hay un, claro, porque te come. Porque yo insisto tanto y digo que hay que darle una vuelta a cómo se entiende el trabajo, el trabajo en sí. ¿Cuáles son tus derechos? Claro, porque, no hay porque, desde el punto de vista sociológico, porque muchas veces dicen, bueno, agradeceme que yo te estoy dando trabajo. Oye, sí, creo que una vez me lo dije. ¿No será que es al revés? ¿No será que es al revés? Bueno, agradeceme tú que yo estoy ejecutando las labores en tu negocio para que tú puedas ganar plata. Claro. Y eso tiene un costo porque yo estoy vendiendo mi tiempo y mis conocimientos a ti. Entonces, ahí se baja un poco el rol del empleador. Oye, es que a mí también me lo dijeron, pues. No, oye, y a todos. Y me lo mandaron a decir, como diciendo, que agradezca que tiene trabajo. ¿Cómo vais a agradecer si tú te estáis, cómo se llama, te sacáis la crema? Claro. Por tu trabajo, porque necesitáis trabajar, necesitáis, ¿cachai? Entonces, mira, tú dijiste algo súper exacto, Pato, no lo voy a repetir, pero... Pero es lo que hace una gaviota en la playa. Pero es lo claro. Sobre la gente. Pero la verdad de las cosas es que uno de repente siente, yo lo hablo como experiencia y ojalá le sirva a las personas que están sin trabajo o que están en la misma situación, están en un proceso con esto de la pandemia, en fin. Pero a lo que voy yo, uno cree, uno siente que al trabajar en el servicio público, uno cree que ahí va a morir, ahí va a jubilar, ahí va a hacer todo. Y nunca piensas en que te pueden despedir. Seas de planta, seas a contrata, seas a honorarios. Pero te pueden despedir, ¿cierto? Pero el consejo es que mientras tú tengas las ganas, las fuerzas, dos manos y poder seguir, lo van a hacer, chiquillos. Bueno, y eso en el servicio público, privado o donde sea. En ambas cosas, por eso digo, público y privado. Pero uno siente, porque yo estaba en el servicio público y después estuve en la vereda de al frente donde está el privado. Y créeme que me quedo con el privado. Sí, bueno, en ambos hay luces y sombras. El tema es que, yo lo que te comento es que, claro, hay que entender un poco más o flexibilizar, modificar, cambiar, modernizar la relación laboral como se entiende. Hoy en día esta relación de poder entre el gran empresario, imagínate en compañía gigantesca, donde tú nunca vas a ver al dueño. No, pues, no lo conoces. O la planta, claro, la planta, con suerte, llega ahí un gerente de área y dice, oh. Entonces, pero cada vez que, no sé, en un centro médico están los médicos, las enfermeras, están los asistentes, están la gente que hace aseo. Ellos son el centro médico. Ellos son los que hacen la pega. ¿Me entiendes? O sea, es verdad, el dueño puso las lucas, el dueño puso la idea, la visión, bla, bla, todo lo que tú quieras ir. Pero quienes hacen que ese negocio produzca, funcione y sea bueno o sea muy malo, son precisamente las personas que están ahí trabajando día a día. Y otra cosa que también, por ejemplo, aquí voy con los funcionarios públicos, que no porque pasáis a una planta, te tenés que sentir seguro a total. Y comportarte como planta. Claro, porque hay un proceso que es mucho más difícil que te despidan, pero igual existe. Claro. Pero es un llamado ahí a que nos fueron colegas, a que si no tiene la paciencia de dar una buena explicación, que atiende en público, den un paso al costado, manifiesteselo a su jefe y salga de ahí de atender personas, porque ya no se siente capaz. ¿Me entiendes? Porque de verdad todos necesitamos una respuesta. Oye, de repente te encontráis con una barbaridad que decís, pucha, qué lata, qué pena que haya tenido que tener una compañera así o un compañero así, si él no era de esa forma. Sí, bueno, yo creo que hay muchos memes respecto de eso de la gente que trabaja en los municipios. Pero, claro, el mundo público... Más que en los municipios, en todo el servicio público. No, 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 claro, pero la Muni tiene sus memes ahí favoritos. Claro, a propósito de municipalidad, saludamos a todos los funcionarios municipales que están de día. Sonríanos que sea hoy día, mucha gente, ¿no? O sea, hoy estoy de día, te atiendo feliz, ¿cuántas horas quieres, señora? No, yo creo que no están atendiendo. ¿Cuántas veces quiere que lo opere el médico? Ah, no, el médico se fue a su consulta. Bueno, por lo menos podemos conversar. Sí, tratemos de solucionar los problemas. Oye, es más, tenemos una compañera acá del canal que tuvo que hacer un... Tenía que hacer un trámite en el municipio. Pero nuestra compañera no podía salir de su lugar de trabajo porque está trabajando. Y yo le facilité un número para que hicieran un llamado. Oye, se le hicieron más que corte, le dijeron que tenía que ir presencial. Que no tenían sistema, algo así. Pero no podías dar una respuesta haciendo que tú necesitáis. Claro, hay otras personas también que... Mira, hay otro compañero... Otro caso. Otro compañero de trabajo tenía que renovar su licencia a conducir. Y él dijo, voy a renovarlo en San Javier porque... Mucho para dejar las lucas en donde trabajo, por decir. Bueno, yo también no voy a contar una experiencia. Oye, llamó por teléfono y le dijeron que tenía que estar el lunes. Más encima el lunes feriado. A las 8. A las 8 de la mañana. Yo voy a contar una experiencia. Vendí día compra directa unos insumos a un colegio. Ya. ¿Público o privado? Es un colegio público, pues. Ya. Entonces, bueno, yo hice mi facturita, entregué mis productitos. Y esperé más o menos los 30 días ahí. Nosotros, tú sabes que el municipio antes de 30 días no te paga ni K. Ya. Llamé a los 32 días más o menos. Aló. Oye, después de marcar... 5.820. 5.000 veces. Contéstenme. Ay, Dios mío. Hijos de Newton. Bueno, la cosa es que... Aló, sí. Oye, ¿sabes que estoy cobrando una factura? Soy pyme aquí, San Javierina, por favor. Póngase la palabra en el corazón. En fin. Sí, me dice. Ah, sí. Ah, no está pagado, po. No, sí, yo me enteré que no está pagado. De hecho, estoy llamando para cobrar la factura. Por lo mismo. La factura. Ay, no está ingresada para pago. Chuta, oigo, ¿usted me puede mandar la misma factura a mi correo? Pero con otra fecha. Amigo. No, no, la factura yo no le cambio la fecha. Ni aunque me manden. Amigo, ese II factura uno la puede rescatar de ahí, compadrito. En fin. Mándamelo a mi correo para yo resolverle su problema. Mitad de la semana pasada. Todavía estamos aquí esperando para que el problema se resuelva. ¿Y de dónde es el municipio? Uno aquí cerca. Ah, ya. Cuatro cuadras más allá. Ah, está aquí más encima. Entonces, la celeridad con la que trabaja el empleado público es paupérrima. Miren, les voy a contar otra más. Les voy a contar otra más. Miren, yo estoy haciendo una base de datos de los colegios de la región del Mauro. ¿Qué le querís vender? Ah, no, 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 no. Los voy a llegar una invitación para actividades culturales. Ah, ya. ¿Qué le querís vender? No, le voy a vendernos. Entonces. Uy, se me fue para la. Ahí. Ya, pues la cosa es que ayer recién terminé y pude respirar porque fue bastante compleja la situación. Punto uno, horrible las páginas web de los colegios de la región del Maule. Acá, estamos vendiendo las pymes. Información no es la que necesitas. Desarrollo web por acá, certificaciones. Así como Maule cuando llamamos ayer que decía los teléfonos están... Con ese afiche hermoso que tenía ahí. Claro, así. Sí, oye, horrible, horrible. Debo felicitar, perdón. ¿A qué muni? A la municipalidad de Curicó. Está muy ordenada, muy ordenada, hasta con su escudo y todo. Pero está ordenada. La otra municipalidad que debo felicitar porque encontré todo fue en la comuna de... Espérenme. Pucha, pero para allá, para el norte. Pelarco. Pero, pero, muy poca. Andrade la licencia. Creo que fue... Ah, y ayer llamé a Empedrado y nunca me acordé de ti y nadie me contestó. El teléfono de Cachilluyo estaba muy lejos. Oye, nadie me contestó y me llamó la atención que hay tres colegios, un liceo y otro... Sí, no sé, grande Empedrado, muy lindo. Oye, eh... Oye, eh... Oye, eh... Bueno, yo llamé a Yerba Buenas porque está en la misma tuya andamos. Ah, ya. Sí. Ah, está bien lo mismo. No, pero con lo mío. Yo en lo mío, tú en lo tuyo. Llamé a Yerba Buenas y no me... ¿No te auspiciaron? No me agarró nadie. O sea, ni me contestaron los teléfonos. Oh. Pero sí los felicito porque tienen una página web muy robusta de los años 90 que todavía no sé cómo funciona en un navegador de año 2021. Ah, sí, también. Está muy antigua. Uy, no. Bueno. Debo... Yo creo que si me piden un informe regional, créanme que todos tendrían insuficientes. Oye, de hecho, es importante eso porque fíjate que para que Google indexe los sitios web tienen que cumplir ciertas normas. Que en la mayoría de las páginas de acá, nos vemos, no las cumplen. No, qué mal. De hecho, en un momento yo creo que muchas cayeron porque tú te acuerdas de Flash, de la aplicación Flash, que podía hacer juegos, salían Monomario y todos esos cómics. No, entero. Bueno, en un momento Flash desapareció del espectro. No se pudo usar más. Y yo creo que muchos municipios de estos tuvieron que matar su página web porque era una página en Flash y así. No, y algunas que siguen en reparación, no sé qué onda. Siguen en construcción. Sí, eso, en construcción. Y lo otro es que me llamó mucho la atención y también hago un llamado acá a mi comuna. Mi comuna es San Javier, por favor, Daem. Créerle, créerle un correo electrónico a los directores. Por último. Por favor, porque eso que el Yahoo, que el Hotmail. Ahí como tu director viene así calado, arroba yahoo.com. Claro, entonces debiesen tener ahí a lo informático, no sé, un director Daem, por favor. Hay tanta empresa de informática chica aquí en el Maule que le encantaría ofrecer sus servicios. Ya, eso también. Mira, qué buena reflexión hicimos porque también es bueno que yo creo que estamos en una era que el internet. La digitalización y todo eso. Claro, todo lo virtual es lo que lo está llevando. Yo me pregunto, ¿cómo miércales? No todos tienen un correo, no sé. Un correo, un dominio.cl, si vale nueve lucas al año. ¡Nueve lucas al año, Poscati! Sí, por eso te digo. Una rebanada de pizza con una pilsa en de medio vale nueve lucas en un bar. Oye, yo no sé cuántos cigarros me fumé tratando. Más de nueve lucas. Claro, para poder tener esa base de datos. Créeme que era, estaba ahí en la oficina y puro, puro reclamaba porque cómo era tan, ya, ya, después algunos te contestaban, habían unos celulares, pero que saben, sobre todo para los lugares rurales, más rurales. Entonces te contestaba y tú tenías que hacer como toda una presentación. Un speech gigantesco de nuevo. Claro, pues. Y cuando ya terminaba de dar todo el script. Te decían que no. Me decía, perdón, ¿no le escuché nada? ¡Oh, Dios santo! Toda se arregla. Disculpá, no estoy en arregla el árbol, oiga, no le escuché. No le escuché nada. ¿Cómo sabe que no le escuché nada? ¡Ah, ya! Tiene un correo, perdón, un correo para yo enviarle la información. En Casilla 4, San Javier. Ah, sí. A ver, espérese que no me lo sé bien, que me lo creó mi hija. Bueno, eso pasa, eso pasa porque, ¿viste? Que ahí fuera del chiste se evidencia la gran brecha digital que tenemos. Estamos mal. Hay muchos lugares oscuros acá en San Javier, en términos de radiación de señales de internet me refiero. No, y también hay lugares oscuros que no han cambiado la ampolleta, se quemaron. También. Bueno, la cosa es que esa tecnología tiene que ser democrática, democratizada, llegar a los colegios. Lo mismo que hiciste un correo. Oye, la Muni, ¿cómo no va a poder crear casillas de correos hoy en día? Y tiene un departamento de informática. Informática, un alojamiento de hosting de un par de teras vale 30 lucas al año. Al año, buscate, 30 lucas. Entonces, falta, no sé si conocimiento, voluntad, valorar la tecnología. Yo siento que son dejados. ¿Cachai? Siento que, siento que como que las cosas las mira, no sé. Claro. No sé. Bueno, pero... No traje ni el tejido, pero te puedo regalar un limón por lo ácido. Pero tenía que decirlo, tenía que decirlo porque es de verdad importante. Oye, vayan la factura, hermano. Bueno, ustedes si quieren... Contesten la Katy, ¿qué más? Si ustedes quieren los servicios de Valter, lo pueden contactar. Sí. Gordini y asociados. Sí, Gordini y asociados. Siente que era una agencia de estudios. Bueno, si la agencia de estudios quiere desarrollo web y aplicaciones, hable con Gordini y asociados. Sí. Ya, vamos a... Vamos a la copa de oro, vamos a eso. Sí, porque quienes sí lo pasan bien y no tienen que hacer ni bases de datos ni correos, son los niños que pueden participar. Que hasta los niños tienen correo ahora, po. Sí, po. Del colegio. Fortnite fan, arroa... No, no, pero ahora con esto de la pandemia los niños tienen correo. Alta vista, tampoco. Alta vista, oh, ya. Niños, ustedes que tienen 9 a 10 años están cordialmente invitados a participar en este torneo, en este campeonato de Copa de Oro 2021. ¿Qué se va a realizar el 27 de noviembre? Así es, busque, busque el equipo. Tiene que conformarse de 7 personas. Usted puede tener más para que haya ahí un recambio, de repente hay un jugador que se lesiona, ya tiene para recambiarlo. Participe como estos niños que ustedes ven en pantalla, que disfrutaron al máximo. Van a poder participar los de Talca, los de Maule, San Javier, Villa Alegre y también el Linares. Eso, dos categorías, Katy. Dos categorías, de 9 a 10 años. ¿Cómo puedo obtener las bases, Walter? Muy sencillo, Katy. A través de las redes sociales de todas nuestras fanpages, ya sea de Multicom, Maule, TV Cable, en un comillas, Canal 30 Televisión, también Canal 30 Linares. Ahí están las bases para que usted las descargue, las lea y invite a sus hijos a jugar, a divertirse. Esto no se trata de ganar, pero si ganan se pueden llegar esta copa que tengo en mi mano, cabros. Y las que tienen acá detrás también. Y las que tengo yo también. Y yo se las voy a dar, ¿sabes con qué? La muestro. Una limonada. Una copa con limón. Limonada. Qué rico. Me encanta el limón. Le vamos a echar un poquito de sal. Para que se ponga más interesante. ¿Qué le va a echar? El col. Ah, ya, perfecto. Eso, ahora sí. Ya. Copa de oro, entonces. Listo. Copa de oro 2021 participa con nosotros y llévate premios en efectivo, la copa y mucho más. Solamente tienes que participar este 27 de noviembre. Aplausos para la copa de oro. Sí, no se pierda. Aplausos, niños. Vamos. Eso. Muy bien. Gracias, gracias a la cabrón. Trae en las piercens. Basta. ¿Basta? Ya, muy bien. Seguimos haciendo más positivo, entonces. 10,47 minutos. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué haces todo chascón, niño? Peinate. Muy bien. Lo haré por vosotros. Por vosotros. Bien. Oye, te tengo que sacar ahora a la barbería, porque tengo un pelo de maca para que me lo saquen. Ya. Oye, ¿vamos con el tiempo? Vamos con el tiempo. La gente está esperando. Sí, nos... Vamos a morir de calor o no calor. Sí, ¿no? Y después del pelambre que nos mandamos. Está en las orejas, pero colorazno. Pero... Sí. La verdad es que no la gente es así. Nos va a odiar. Ahí está el día de hoy. Alguien me está pelando. Sí. Múrdete la punta del pelo. Sí. Oye, pero... Y pasa por lo que tiene el pelo corto. ¿Igual es tu fuente de eso? No, ninguna. La fuente talquina. La fuente regional. La fuente alemana. Sí. En fin. 10,47. Vamos al informe del tiempo. Fue algo que usted seguramente está esperando. Y tuvo que esperar 44 minutos antes de que fuéramos a esto. Porque hoy día están cayendo los patos asados. Vienen rostizados. Ojalá que caiga el pato del Banco Estado que nos tiene a todos jodidos también. A mí llegó recién un pato. Sí. Se llama cuenta rutazo. Cuenta rutazo. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Vamos entonces. A mí recién me llegó un pato que dice el otro día. Recuerde que tiene que pagar el crédito desde enero. Ah, cuac, cuac. Eso mismo. Curicó entonces. Uy, 29 grados. Qué calor. Qué calor que tengo yo. Que levante la mano. Muy bien. Oh, oh, oh. Oh, Ramón. Ya. Vamos. Desde mínima, despejadísimo. Así es. Oh, aquí estás rápido, pato DJ. Eso. Pato DJ es como pato DJ de la televisión nacional. Ah, mira. Es como las manos rápidas de pato DJ. Oye, pero ¿sabes que el sonidista es muy importante en un programa? Pero lógico, pues. Bueno, en este no. Pero talca maule, 27 grados. ¿Qué es lo que pasa? No, pero yo creo que en talca va a ser más de 27 grados. No, talca. Oye, talca. Es un hoyo. Hay un fenómeno horrendo que cuando uno ve en micro. Es un hueco. Cuando uno ve en micro. Yo veo en micro talca. En la rápida esa. En la cromi. En la cromi. Y pues ya te asayan en la micro porque esas no saben de aire acondicionado, ni de calefacción. O sea, ni aire, nada. Y por abajo te sale todo el calor del motor. Claro. Y es su mito. Hay unas chicas. Hay unas chicas de Interbross. Interbú. La color vino. Sí, la que va a ser Clemente, Penarco y todo eso. Pero sí, es rosa el modelo. Sí, una rosa. Me he dicho rosa. Claro, quedas con las rodillas puestas en la pera. Pero los que son muy grandes no pueden viajar ahí. Claro, le van en asiento hasta en el techo para que vaya Batman y Drácula. Talca maule. 27 grados de máxima, 8 de mínima para talca maule. ¡Despejado! Ahora sí. ¡Oh, por favor! ¡Oh, my gas! ¡Oh, my gas! ¡Oh, my gas! ¡Sanja City! Vamos con San Javier, la ciudad de las facturas impagas. 28 grados de temperatura máxima, 11 grados de mínima. La ciudad de Juan Javier de Loncomilla, 28 grados de máxima. Con su amigo, ¿cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llamaba el Guaso Totó? No, no sé. No, no, Totó. 28 grados de máxima, 11 de mínima, despejado. ¿Cómo se llamaba el Guaso? No sé, vamos a buscar un video de Juan Javier para que nos reamos. 29 grados de temperatura... No, pero es que tiene un video humorístico en su Instagram. Sí, pues, es gustoso. 29 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima para la ciudad de los naranjos. Aprovechamos de saludar, ¿sabes a quién? A quién. A nuestras amigas y amigos de Huellas Alegres, de Villa Alegre. Esta veterinaria... ¿Los animalistas? Sí, lo social, los animalistas que cuidan los perritos. Un saludo para ellos, para la gente, para la sucursal de Villa Alegre, las chiquillas que son tan amorosas. Un gran saludo para ustedes. Tienen 29 grados de máxima para hoy. Sí, afírmense, denle agua a los perrines. Pongan a todos full el aire acondicionado. Eso, ustedes que tienen. 29 grados de máxima, entonces, para Villa Alegre. También 29 para Linares. Cati, qué manera, acércalo. El Linares, la precordillera. Aproveche de ir a la cordillera. Vaya el río Chihueno Pequi, es un chapuzón. Sí, qué bonito. Pero no deje basura. Pero también tiene que aplicarse, porque miren, los grados que hay, los filtros UV. Mientras podrían buscar, ¿cómo está el filtro UV? La radiación. La radiación. Yo lo voy a buscar. Ya, 29, entonces, para Linares. 10 de mínima, despejado. Al parecer, casi toda la región del Maule está despejada a esta hora. Parral, en la misma situación, 27 grados, con 8 de mínima, también despejado. Y Constitución, la perra, la del Maule. A todos los mauchos. Mi hijo me preguntó, mamá, ¿cómo se llaman la gente que vive en Constitución? Y le digo yo, se llama en gentilicio. Y me dijo, ¿son constitución? ¿constitucionistas? ¿Son constitucionalistas? ¿Constituyentes? No, dije yo, son mauchos. ¿Y por qué mauchos? Qué feo el nombre, me dijo. Bueno. Qué pesado, niño. 20 grados de máxima, 9 de mínima, Constitución. Estamos al aire. Bueno, vamos con el índice de radiación solar. Esto es nuevo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el peligro parte en la serena, para no detallar, porque es tremendo. Pero, pero, oye, mira, mira, pero qué moderno. Región del Maule. Muy alto, muy alto. Muy alto aquí en la región del Maule. Estamos en la categoría muy alta, sí. Así es que, a cuidarse, usar bloqueador solar, incluso, incluso si está nublado, cubierto, si usted sale en la mañana, en la tarde, igual use el bloqueador solar, eso mismo, porque si no, se va a poner tan pecoso como yo. ¿Por qué dice máxima de hoy de 10? El índice de radiación. Ah, ya. Oye, igual es alto. Es una escala que inventamos nosotros. Ah, es una escala, ya, 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 sí, ya. Claro, es como el tacómetro del auto, puede tener corte. Pero, mira, se nota ahí, muy alto, muy alto. Nuestro conocimiento científico de la radiación es deplorable. ¡Cállate la boca! Bueno, dice muy alto lo que significa que es peligroso. Ya se le fue el micrófono, ya. ¿De nuevo? Sí. Oye, por mientras, por mientras, le cuento, chiquillos, que mucha atención, está la escoba en Santiago. Yo estaba viendo los matinales porque la gente se va a vacunar, se puso las pilas porque le dijeron que si no se vacunaban, iban a tener su pase de movilidad. Ya se iba a bloquear. ¡Uuuh! Entonces, hubo un colapso. Ustedes saben que la... Pero hay que respetar a la gente que no se vacunó. No, mentira, es una broma. Es que ustedes saben que la región, por ejemplo, metropolitana, la comuna de Puente Alto y Maipú son las más pobladas. Por ende, hay una escasez tremenda, pero tremenda, en cuanto a lo que son las vacunas. Bueno, les cuento que se tienen que preparar. Ahora, ¿usted sabe cuál es el centro de vacunación para el COVID-19? Por lo menos acá en San Javier sabemos que es el gimnasio parroquial que está al lado de la iglesia de San Francisco de Javier. Sí. De horario continuado, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, 4 de la tarde, para que usted vaya. Le cuento lo siguiente, Walter, atención, estás con tu esquema completo. Sí, yo de hecho lo descargué y cambié el formulario, así es que no se hagan la risa. Sí, y te llega un correo para preguntarte cómo te sientes. Ah, sí, yo no lo respondí, me sentía muy mal. Sí, te llega un correo. Bueno, les cuento que a prepararse a partir de los próximos meses los menores de 55 años que no cuenten con las dosis de refuerzo contra el coronavirus tendrán su pase de movilidad inhabilitado. ¿Cómo diría Nelson? Ja, 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 ja. Eso. Sí, sí. Muy bien, no sé Michael pues. Ah, ya, bueno, pero Michael también quiere participar. Ah, muy bien. No seas malo. Ya, les cuento también que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que... Y fashionista te faltó. Que, abre comillas, hemos informado hace pocos días atrás que la dosis de refuerzo va a ser importante para poder mantener este pase de movilidad activo a partir del primero de diciembre. ¿Ya? Segundo. Segundo. Si no lo hacen, vamos a partir con las personas mayores de 55 años. Cabe recordar que a partir del primero de noviembre las personas que quieran viajar de una región a otra de más de 200 kilómetros, mucha atención, deberán contar con su pase de movilidad o tener un PCR negativo. Negativo. Esto de acuerdo, obviamente con todas las personas. Y dijo, esto de acuerdo a mí. Esto de acuerdo a mí. No, yo también, estoy con todas mis... ¿Estás bien, con todas mis... Sí, la mía decía antirrábica o qué? No, estoy con todas... Estoy chipiado. ¿Estás chipiado? Sí. ¿Estás en nombre? El nombre de tu... Estoy sanita, estoy con todas mis vacunaldias. Las antiparasitarias. Todas, antirrábica, todas. Todas, todas. Muy bien, ¿eh? Así que... Oye, y el llamado va a alterar que la gente seamos responsables. Uy, del cepo, hombre. Hoy día venía escuchando a una persona, un auditor de ADN Radio. ADN Radio Chile. Esa. Que le decía, hago un llamado a todos los chilenos que están escuchando. Yo tuve COVID, estuve entubado y me vacuné. Estaba en segunda dosis y no me morí. Dijo el muchacho. Por eso, seamos responsables y vacunémonos, tengamos todos nuestros esquemas. Hagamos las vacunas y el llamado también a las y los comunicadores del Maule, de todos los lugares del mundo mundial. No, ni siquiera es voz en algún comentario de apoyo a las personas que no se vacunan porque están siendo cómplices y tan irresponsables como ellas o como ellos. Recordemos que esto es en colectividad. No porque usted se sienta bien o no porque usted el COVID no le haga ningún daño más allá de sentirse un poquito resfriado. Eso significa que va a invitar al resto de la población a que no se vacune. Todo lo contrario. Nuestra misión como comunicadores y comunicadores es velar o intentar al menos exponer estas indicaciones a la gran mayoría e invitar a la gente a que se vacune, a que se cuide. A que no caigan estas noticias falsas y tendenciosas muchas veces en internet que dicen que la vacuna produce esto. ¿Y para qué me vacuno si igual me voy a contagiar? Bueno, se va a contagiar igual, es verdad. Eso no es mentira. La diferencia es que si no se vacuna puede terminar lamentablemente dentro de un cajón, pero si se vacuna va a terminar en su casa contando la experiencia que fue haber tenido COVID-19. Esa es la diferencia. Usted elige. Sí, y otra cosa también, nosotros cuando nos vacunamos, Walter, bueno, fui mi primero yo, ya llevo una semana vacunada. Ya es tu primero. No, pues sí, verdad, tú te vacunaste el día jueves. También llevas una semana de vacunado. Claro, entonces la gente hizo, cuando empezó esta dosis de refuerzo, empezó a hacer como esta contracampaña de que a muchos los tiraba a la cama, se resfriaban. Pero eso es un rato, ya es un rato, es solo un pinchazo que no duele, se tiene que relajar y si le va a doler va a ser como que algo le picó más que nada. Y puede que no le pase nada, puede que le dé fiebre, puede que se sienta agripado, qué sé yo, puede que tenga los síntomas, pero no van a ser para siempre. Van a ser un rato. Dura un rato. Mi mamá también, mi hermana chica también. Pero yo y mi familia no nos pasó absolutamente nada. Entonces, seamos responsables, vamos a vacunarnos. Tenemos un centro de vacunación aquí en la comuna de San Javier, expedito, chiquillo. Es solamente disponer por lo menos de una hora, no sé, pero lo que tenga que hacer. Sí, hay que esperar. Ahí disponga de una hora, pero vaya, vacúnese. Vacúnese. Piense que las vacunas han permitido que la humanidad permanezca por mucho tiempo. Hemos sobrevivido a enfermedades muy infecciosas. Es más, hay mucha gente antivacunas, pero te empiezan a vacunar cuando naces y eso permite mantener a raya la polio o un montón de otras enfermedades que están latentes y que permanecen latentes, de hecho, gracias a esos pequeños grupos antivacunas. Sí. Entonces, a cuidarnos. A cuidarnos. Es un mensaje, esto no lo está pagando ni Soros, por cierto, ni la ONU. Nada. Ni nadie. Nosotros, desde nuestra propia conciencia, no, Bill Gates sí me regaló una licencia de Windows. 95, sí. Bueno. No, y también tenemos la posibilidad de que se pudieron comprar, que tenemos dosis de refuerzo y que también hemos donado a otros países que no tienen la situación quizás de nosotros. Así es que no malgastemos, no hablemos tonteras, cuidemos nuestras vidas, que es lo más importante. Aprovechemos esta oportunidad, vacúnese. Mira, en el caso de la Cati no le pasó nada, en el mío me dolió el brazo dos o tres días. El segundo día, mucho. Es que puede ser también. Mucho y listo, pero no era invalidante. Vino a hacer el programa igual, por cierto. El segundo día me sentía como resfriado y ya fue todo. Luego de ello, no hubo más complicaciones. Sí. Nos vamos a la pausa musical. En la farmacia de turno primero y de ahí nos vamos a la pausa musical. Eso, gracias directo, porque ya tenemos a nuestros invitados acá. Sí, vamos con la farmacia de turno de inmediato, ya las tenemos en pantalla. Partimos con Linares, farmacia Vida Pharma, ubicación Chacabuco, número 456B. Para Talca Centro, farmacia Red Pharma, ubicada en 6 Oriente, número 1015. En Talca Perimetral, la farmacia Salco Brán, ubicada en 2 Norte, número 3587, local número 3. Y en San Javier, la farmacia Mimisa, que está ubicada en Balmaceda, número 290. Balmaceda, esquina Manuel Mata. Eso, ahí están entonces las farmacias de turno, estos lugares importantes. Recuerden que las farmacias en términos generales cierran a las 8 o 9 de la noche, pero las de turno permanecen abiertas hasta las 1 de la mañana. Por lo tanto, usted mantenga esta información de verdad que le va a servir, por eso nosotros la entregamos, porque muchas veces, fíjate que claro, uno ve el factor tiempo, pero también el factor desesperación. No sé, una persona se cae, se hizo un corte, necesitas comprar afrontamiento. Fuiste a urgencia y necesitas comprar los remedios, porque no te los dan en urgencia. También. Hoy, a propósito de eso, el otro día pasé por ahí por urgencia y está distinto. ¿En serio? Sí, como que se extendieron. Ah, mira qué bueno. No, mira, daba una vuelta para allá. Vamos para allá, pues. Ya. Nos vamos a la pausa musical. Cuando nos volvemos a Cuscacho en el programa, nos vamos a urgencia. Maxi Vargas, aquí está. Quédate junto a mí. Nos canta a esta hora de la mañana. Hasta las 12 nomás. Con las 11, con dos minutos. Regresamos en breve. Y mira, estamos bien. Pasó rápido la hora. Pasó rapidísimo y estamos con otro invitado que estamos hablando de puro talento artístico. Oye, hoy día nos pasamos. Hoy día nos pasamos, de verdad. Pero le damos la bienvenida a nuestro amigo acá, a Max Seger, un artista nacional que nos viene aquí a cautivar con su voz a nuestra comuna de San Javier. Max, bienvenido. ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes. Y primero que nada, agradecerles la invitación a este espacio y saludar a todos los televidentes que nos están acompañando en esta mañana. Bueno, hoy es difícil conocerse, ¿no? La gente, ¿quién será? Tanta mascarilla todavía. Sepa. Nos falta entrenar esto de conocer a la persona a través de los ojos. Pero hemos avanzado, me imagino. Sí. De a poco hemos avanzado. Para las mujeres, oye, es un tipo guapísimo. Así que, aunque a ustedes se les vea los puros ojitos. Sí, sí. Hay mucho talento detrás de esa máscara. Mucho talento. Oye, Max, cuéntanos un poquito acerca de tu camino artístico, que es bien extenso, pero mucha gente que nos ve no lo sabe. Por lo tanto, cuéntanos, eres, por cierto, de la región vecina. No estamos tan lejos. ¿Cómo te involucraste con esto de la música? ¿Cómo partiste? Y ahí ya vamos directamente al proyecto que hoy día nos convocamos. Excelente, porque muy buena pregunta, Walter. No solo porque a un músico o a una persona con su oficio le pregunten cómo comenzó, sino que también por lo que va a pasar hoy día. Que ya verán en la conversación por qué tiene que ver con mis orígenes. Claro. Porque así como muchos niños y muchos que nos gustaría que lo hicieran, yo comencé la música de muy chiquitito. Yo vengo de una familia de músicos, por lo tanto, pude heredar este oficio. Y desde muy pequeñito yo estudié el piano. Nunca. Yo vengo de la música clásica. Ah. Entonces hice todo ese bagaje de aprender la música. Como digo yo, cuando uno toca un instrumento y toca música antigua, recorre los caminos que recorrieron otros seres con sus dedos. Entonces puede vincularse con esas músicas, ¿no es cierto?, de la historia. Entonces, después con el tiempo, lógicamente, uno estudia esa música más antigua y va llegando a la música de tu tiempo, ¿no es cierto? Y ahí comencé también de joven en la música popular a escribir mis propias canciones hasta que en un momento salimos a cantarlas. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, estos últimos años, con un equipo de gente maravillosa, con grandes músicos, grandes amigos que hemos compartido esta ruta y estos viajes. Y parte de lo que se va a mostrar hoy día y de lo cual quiero hablarles y compartir esta experiencia que vamos a tener en San Javier. ¿Cuál sería tu estilo musical para que la gente más o menos lo familiarice y se siente identificada y diga, pucha, ¿sabes qué? En verdad lo quiero escuchar porque esa es la música que a mí me gusta. ¿Cuál sería tu estilo? ¿Cómo te destacarías tú? Lo he intentado definir. Ah, perfecto. Todavía no lo logras. No lo lograba. ¿Pero es una mezcla? Va fusionando elementos, me imagino, de distintas corrientes. Sí. Mira, si me doy la vuelta larga, he visto dos partes. Creo que uno como músico, si es que está sensible a su oficio, que es estar con las personas, que es distinto a hacer música solo en la casa, ¿no es cierto? Cuando sucede la magia, cuando uno está entregando esto a las personas, creo que los músicos en realidad, si es que estamos con las antenitas abiertas, nos adaptamos. Como digo yo, hay música para bautizos y hay música para funerales, hay música para bailar, ¿no es cierto? Hay música para pensar. Y como músico intento acompañar humildemente desde lo que se puede a las personas en esas distintas instancias. Ahora, por otro lado, creo que uno también, o tomando parte de eso, uno canta desde su tierra. Entonces, es como que yo viniera para acá y hablara en ruso, ¿me entiendes? Claro. Creo que, en parte, hacemos la música del lugar donde estamos, con los instrumentos que nos toca, con la cultura que tiene esa música. Entonces, de todas maneras, si hubiera que definir, creo que mi música tiene una gran influencia latinoamericana, pero también soy un músico clásico de formación. Entonces, ahí ya hay un menjunje que hace que el producto que sale, para terminar la idea, sea, y ojalá que esto cualquier músico, cualquier profesional, cualquier persona que tenga un oficio, lo busque, que es tu propia personalidad. Exactamente. Más que un estilo, y eso es lo que intento. Y eso hace que la música vaya mutando, un día haces algo de un estilo, algo de otro. Claro, es como tu relación con el entorno, con la vida, o sea, y uno mismo, ¿no? Todos los días somos la misma persona, pero estamos en un flanco distinto de nuestras vidas. Y la música tiene que ver con eso, por lo menos la música que se hace muy a conciencia, ¿no? Más allá de lo que espera un estilo, una tendencia, una moda. Elige un camino también en eso, ¿no? De pronto, o vas siguiendo esta tendencia, esta vorágine que hay hoy día, porque los medios actúan muy rápido y requieren que se cree música para poder llenar eso de espacio, o bien lo haces desde ti mismo y disfrutas mucho más así. No sé, ahí cada uno elige su camino de pronto. Exactamente. Es que como dices tú, el por qué. Yo me lo pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué hacemos música hoy día? ¿Por qué ir a un teatro? Claro. Los músicos hacemos música porque no podemos vivir sin hacerla. Exacto. Y lo que es nuestra pasión se transforma luego en nuestro trabajo también. Pero, ¿por qué ir si tenemos música en YouTube? Si tenemos grandes conciertos, si tenemos todo pasando en las redes, escuchamos música, no es como antes que quizás no había música. ¿Por qué van a ir al teatro? Y yo me lo pregunto, hoy día en la mañana decía, ¿por qué puedo entregar? ¿Qué podemos entregar nosotros al que va? Y yo creo que ahí hay algo que no lo podemos perder y que no va a cambiar, haya medios digitales o no haya medios digitales, que es una experiencia, una experiencia de comunión, de una unión. Porque no nos olvidemos que la música surge en el ser humano queriendo ser un puente entre lo que es material y lo que es espiritual y busca conectar. Y no es algo esotérico, lo digo. Es como, díganme si hay algo que te haga llorar tan rápido como la música, que te haga bailar tan rápido, que te haga sentir nostalgia, que te pare los pelos. Es algo que escuchas de repente los primeros acordes de una canción y dices, entonces la invitación, primero que nada y antes que entremos en detalle de lo que va a pasar, es a que vengan a vivir una experiencia, además, en la esquina de la casa. Claro, al lado, donde usted cumple el pan, un poquito más allá. Exactamente, ahí va a estar la música. Sí, Max, bueno, sabemos que hoy hay una presentación muy importante en el Teatro Municipal de San Javier, donde también te vas a presentar con artistas locales, como Javi Tobar, que va a estar también acompañándote. Cuéntanos un poquito lo que va a ser este show de las 20 horas. Encantado, sí, eso es lo que quería contar. Bueno, voy a partir un poquito más atrás. ¿Cómo nace este proyecto? Exacto, porque nosotros estuvimos acá en San Javier y tuvimos una experiencia maravillosa realmente el año 2018. Volver para acá y ser acogidos nuevamente por toda la plana del teatro, desde los directores hasta los técnicos, con abrazos, con recuerdos, porque juntos ya tenemos un recuerdo en común. Entonces, partiendo por ahí, espectacular. Ahora, ¿por qué volvimos y en qué estamos? Esto es parte de una gira que nació ese 2018 cuando estuvimos acá, que se llama la Gira Pueblos. La Gira Pueblos es un sueño, que por esos años comenzaba, pero que cuando vinimos en el 2018 no sabíamos. No, solamente era el conjunto de la música que hago yo, digamos, todo nuestro equipo, girando en la sexta y la séptima región en los teatros de los pueblos. Porque nos dimos cuenta que existía esta infraestructura maravillosa, porque nos dimos cuenta que están estos pueblos maravillosos que tienen demasiado que regalar, no solo a Chile, sino que al mundo. Ya entraremos en ese tema de por qué yo tengo esa visión que creo que compartimos. Pero esto creció. Nos fuimos de ese año, que era solo nosotros, y dijimos, pero por qué no hacer más, por qué no invitar a otros amigos y que se arme un circuito. Entonces, y al año siguiente empezamos a invitar a otros amigos que vinieron y nosotros tocamos solo en un concierto, pero trajimos otros grupos, otros colegas. Y este año avanzamos un poquito más, también con los artistas invitados. Pueden verlo en las redes, la gente que ha venido a la Gira Pueblos, artistas tremendos, maravillosos, pero también quisimos hacer una convocatoria porque nos dimos cuenta de que una de las cosas más lindas que podía pasar era vincularnos como artistas. No solo que el artista invitado venga a tocar a lugares que quizás no ha venido, sino que también pueda vincularse con artistas de la localidad. Entonces se hizo una convocatoria y ahí, por ejemplo, bueno, está la Javi, que va a tocar hoy día, que es magnífica, maravillosa, artista de San Javier. Está la orquesta también con la que ustedes ensayaron y me decías que fue ahí, salió un momento sublime de ese ensayo recién. Es que eso fue lo lindo, por favor déjenme contar esa anécdota. No, adelante, por favor. Bueno, ustedes saben que, bueno, el teatro de San Javier, para mí, lo dije fuera de cámara y lo quiero decir a todos los televidentes, para mí es un ejemplo de funcionamiento y de que estos sueños de hacer que los teatros de los pueblos realmente tengan programación y funcionen y pueda haber circuito, para mí el teatro de San Javier nos muestra realmente que sí se puede. Y creo que gran parte de eso no está en la infraestructura, que ya es maravillosa y magnífica. Creo que está en lo que yo decía, está en las personas. Creo que hay una actitud que la veo al volver acá, que es impresionante, que la vi ayer en el ensayo, yo la veo en la orquesta, la veo en su director, Pedro Sierra, la veo en todo el equipo técnico. Entonces, ahora les voy a contar la anécdota, porque todo este, yo les hablo de que hemos hecho gira y todo esto, pero estamos hablando en pandemia, ¿no es cierto? Y cuesta levantar todas estas cosas y todos estos recursos, no les voy a contar todo lo que hay detrás y todos los esfuerzos que hacemos para poder hacerlo. Pero sí cuando llegó el concierto de San Javier, que para mí, como director de la fundación, pero además como artista, era el concierto que me tocaba y tenía muchas ganas de que fuera en San Javier, pero la fecha se movía. No sabíamos si se podía hacer, si no se podía hacer. Y yo tenía, del concierto acá, yo había escuchado a la orquesta, que sabe, el 2018 no habíamos tocado con la orquesta, pero la había escuchado mientras hacíamos la prueba de sonido y estaban ensayando. Y cuando se cerró y se pudo cerrar este concierto, que fue creo que como hace tres semanas, no más que eso, una cosa así. Pesco el teléfono lo primero, Pedro, ¿estamos listos con el concierto? ¿Podemos tocar con la orquesta? Y Pedro, pero claro. Bien, entonces me dice, mándame los arreglos. Ustedes saben que hay que escribir por mi que... Claro, claro. ¿Los tienes, sí? Sí, por supuesto, le digo. No teníamos, obviamente, los arreglos, porque nunca hemos tocado con la orquesta y nunca hemos tocado las músicas que vamos a tocar ahora. Claro. Todo un estreno. Entonces nos pusimos a escribir rápidamente, mandándole a Pedro, por goteo, todo esto, mientras iba ensayando la orquesta. Y todo este proceso culminó en su primera fase ayer, cuando nos conocimos con la orquesta, y llegar con todo este nerviosismo, que es juntar al trío que mezcla instrumentos folclóricos como instrumentos electrónicos, con esta orquesta de cuerda, y hacer que todo esto camine y suene junto. Y creo que ayer, en la intimidad del ensayo, todos tuvimos una experiencia muy especial. Mira, estamos viendo aquí más... Sí, son de anoche. Mira, cómo ha sido esto, bueno, nerviosismo, ustedes se conocieron ayer con la orquesta, mucha juventud ahí que está, que son partícipes de esta orquesta. Y, bueno, vemos ahí, te vemos a ti. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue maravillosa. Esto comienza, como decía yo, con los arreglos. Y, o sea, hay distintos tipos de orquesta, obviamente, ¿no es cierto? De distintos niveles. Por lo tanto, uno tiene que adaptar la música a las orquestas con sus capacidades. Entonces, le preguntamos a Pedro, Pedro, ¿cómo le escribimos la orquesta? ¿Dónde apunto? Escriban como quieran, dijo. Esta orquesta es realmente buena. Estos son buenas, así que tú dale. Dale, exactamente. Y así hicimos los arreglos que los hizo Raúl Céspedes, que ustedes lo van a ver ahí en la guitarra. Gran, gran guitarrista, extraordinario. Y juntos trabajamos por Zoom rápidamente escribiendo estas partituras. Raúl también proviene de la corriente de la música clásica mezclada con la música popular. Y también van a ver, aprovecho de decir, a Martín Benavides, otro gran, gran músico chileno. Lo van a ver tocando una cantidad de instrumentos espectaculares. Entre ellos, les puedo decir una sorpresa a todos los que van a ir al teatro, un instrumento que se ve ahí volando, que se llama el Teremim. Ah, es maravilloso. Es muy especial verlo. Es el instrumento por sí solo de una experiencia. Por sí solo, porque es el único instrumento que suena sin que se toque. Claro, se toca sin tocarlo. Se toca sin tocarlo. Funciona solo. Exactamente. Oye, impresionante, porque ahí hay un desafío de ese instrumento, vincularlo también a la orquesta. Mira, yo esto lo hablaba con Pedro, que también quiero, bueno, yo agradecer, así también abiertamente, y frente a ustedes y todos los televidentes, agradecerle a Pedro, agradecerle al teatro, agradecerle a la orquesta, agradecerle a cada uno de los chicos y chicas que se llevaron estas partituras para la casa, que las estudian, que ponen un tiempo. Eso no deja de conmover. Claro. Es realmente impresionante. Claro, después uno lo ve, ve todo esto, y piensa que... Que está prefabricado, de pronto. Claro, pero cada uno tuvo que poner no solo los momentos para estudiarlo y para hacerlo, sino que todo lo que estos chicos han trabajado durante la vida para llegar a tocar así. ¿No es cierto? Entonces yo realmente quiero agradecer y agradecer esa disposición porque es conmovedora, es emocionante, y vuelvo a repetirlo, creo que es un ejemplo de que sí podemos hacer cosas maravillosas desde lugares, y esto quiero resaltarlo, desde lugares que aparentemente parecen pequeños, y que esa pequeñez fuera como... como que no son más pequeños, o no como las grandes cosas, pero siento yo que es completamente distinto, que esa escala más pequeña nos permite esto, nos permite mirarnos a la cara, nos permite tener humanidad. Estar más cerquita. Estar más cerca. Todos lo hacemos conversando, todos lo hacemos caminando. Entonces siento que desde los pueblos, y especialmente San Javier con su ejemplo, y esa es la razón de la gira Pueblos y de querer incentivar este circuito cultural a través de los teatros, es precisamente porque siento que desde los pueblos tenemos unas luces de estos últimos bastiones de humanidad que nos van quedando para irradiar al resto de las personas que de repente están un poquito más inmersas en una escala muy grande que no te deja ver a tu prójimo, digamos, a tu... Claro, tomar a lo mejor todos estos eventos, todas estas muestras de arte y cultura de una forma más pausada quizás, ¿no? No el gran escenario, te bajás de la banca con lente oscuro, como Rockstar, ¿no? No podés hablar con la gente porque hay mucha gente de golpeada. Acá no. Acá todo tiene un ritmo distinto. Y quizás es muy bueno y muy bonito lo que tú indicas y lo que tú mencionas porque quienes viven acá desde hace muchos años no le toman ese valor a estos espacios, a esta comunión que se hace entre arte y comunidad. ¿Por qué? Porque el arte por sí solo, claro, funciona, opera, pero cuando se involucra con los territorios, con los pueblos, con la gente, ahí es donde nace la magia, ¿no? Y quedan esos momentos grabados en las personas. Yo también vengo de afuera y a lo mejor por eso también lo veo así. No soy sanjavirino de... No nací acá de un par de años, entonces también me llamó lo mismo que tiene mucho la atención de este valor que se le toma al arte acá en este pueblo. Fíjate que es muy bonito. Sí. Max, bueno, yo creo que también tú esta noche a las 20 horas, bueno, todavía vamos a tener un poco luz, pero la invitación para la gente también a que vaya, que no se pierda este concepto que van a tener, que vaya a buscar las entradas, porque las tienen que retirar y para las personas que van a ir tienen que tener su pase de movilidad, que es muy importante porque si no, no van a poder entrar al teatro a poder ahí presenciar este gran concierto. Exactamente. Invitarlos, invitarlos, me gustaría invitarlos e invitarlas de una manera especial también, porque es algo único igual lo que va a pasar hoy día, porque es la primera vez que va a pasar algo y va a pasar en San Javier. Tiene muchos factores que son nuevos. De partida, nosotros como trío con Raúl y Martín que yo se los presentaba, grandes músicos para verlos, somos parte de la banda, pero nunca nos hemos presentado como trío. Va a ser la primera vez, lo cual nos hace tocar otro tipo de instrumentos, tener más responsabilidad, digamos, estamos cada uno con más instrumentos y más cosas. Por otro lado, está toda esta experiencia con la orquesta que para mí, por eso yo quería contarles y juntar esta conversación, que vengo del mundo clásico y la gente que está en ese mundo sabe que es un estudio muy largo el que se hace de la música clásica, son muchos años, después muchos años de música popular y es la primera vez en mi vida que estoy tratando, o sea, que estoy, no estoy, se me están juntando estos dos mundos. Entonces, ayer en el teatro me sentí en casa me sentí en casa entre los dos lenguajes y realmente me costaba contener la emoción ayer en el ensayo, no sé lo que va a pasar hoy en día, Capacito, me largo a llorar en la mitad del concierto porque es realmente emocionante y además estamos estrenando canciones nuevas que tampoco se han tocado. Entonces, la invitación es, claro, a vivir esta experiencia como un concierto que vengan a su teatro, que es maravilloso, que vean a su orquesta, a sus jóvenes cómo lo hacen, todo magnífico, pero además que nos acompañen en lo que llamo yo la construcción de un recuerdo con el que nos vamos a ir todos para la casa y vamos a guardar juntos el recuerdo de esta noche que va a pasar algo por primera vez. Exactamente. Por cierto, antes de irnos esto es importante porque todo este proyecto, toda esta gira a través de los pueblos va a tener un registro audiovisual también y se va a convertirlo en un documental. Así es. Es súper importante y yo voy a recalcar eso. La gira continúa mañana, Chépica, mañana tocan también Pascual y la Vaca, Verdor, Guillermo Paz Verdor Sí, los tenemos ahí en el que se nos pone la Vaca, Verdor y Guillermo Paz también a las 20 horas. Bueno, vamos a tener estos artistas también en esta gira y qué bonito esto, fíjate, de lo que conversábamos en el pasillo, ir involucrando artistas locales que tienen mucho talento pero también haciendo la comunión con artistas que vienen de otras localidades que tienen ya una trayectoria pero claro que como decías tú no vienen con esta pachorra no sé oye sáquenme los cabros de acá que vengo a tocar yo sino que todo lo contrario es involucrarse entender, comprender y disfrutar con la gente que ya está acá instalada. Dale la oportunidad. Max, te queremos agradecer tu visita esperamos que la gente vaya que se llene que no quede espacio para todo porque de verdad este concierto promete muchas cosas hay muchas sorpresas como dices tú esperamos que le vaya súper 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 bien si te emocionas no importa dale tú dale nomás nosotros ponemos los pañuelos desechables no solo ponemos los pañuelos y bueno desearte toda la suerte del mundo en esta gira pueblo para que la gente los busque en facebook como gira pueblo ahí ustedes lo van a poder encontrar muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación toda la energía para esta noche como dices tú también para el proyecto este es un proyecto que se hace entre todos entonces busquen la gira volveremos el próximo año a San Javier también con otros artistas y ojalá esto vaya creciendo pero depende de de todos de todos exactamente maravilloso gracias nos vamos nosotros también nos vamos también si nos vamos nos vamos a preparar para hoy a las 20 horas a que todos participemos de esta gran gira pueblo con nuestra banda perdón nuestra orquesta de la comuna de San Javier y este gran artista como es Max Seger nos vamos cuídense que tengan una feliz tarde feliz almuerzo nos encontramos mañana en el último programa de la semana último chau chau yo vine a este mundo a llenar un espacio a decir lo que pienso no a cuidar un asiento yo vine a este mundo a pasar un buen reto no a pelear contigo ni a reír